¿Qué tal amigos? Otro amanecer muy frío en la zona metropolitana de Guadalajara y en general en todo el estado. Hay lugares del estado donde se están registrando temperaturas bajo cero, heladas en zonas de cultivo. Un aviso a los amigos agricultores, tengan eso en cuenta, porque también el día de mañana en algunas zonas de cultivo se pueden presentar heladas. Hoy la zona metropolitana amaneció con temperatura con un promedio de 6 grados. Esto fue muy temprano en el amanecer y todavía continúan las temperaturas frías a esta hora. ¿Qué es lo que va a suceder en los próximos días? Pues vamos a seguir teniendo temperaturas bastante frías. Se va a reforzar la masa de aire polar que está afectando gran parte del continente americano, todo Canadá, Estados Unidos y todo nuestro país. Y también, lógicamente, en nuestro estado de Jalisco. Esta situación va a seguir al menos dos a tres días más. Vamos a seguir teniendo estas temperaturas muy frías al amanecer, las tardes frescas, agradables. Pero a medida que el sol ya empieza a ponerse en la tarde, empieza a sentirse la temperatura bastante fría. Eso es lo que tenemos, pero para que siempre estén informados, ustedes suscríbanse a este en mi canal de YouTube. También nos vemos de 1 a 4 de la tarde en el programa GDLE Contigo Televisa Canal 4 Guadalajara y en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Entren a mi página web www.agromet.com.mx. Un saludo a todos los que en este momento están en contacto y los que posteriormente estarán. Que tengan un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!